Bueno, como saben, ya llevo prácticamente dos meses viviendo acá en Dubái y bueno, quería obviamente contar un poco cómo está siendo mi experiencia a través de los días un poco cómo es mi día a día y contar básicamente lo bueno y lo malo de lo que conlleva estar acá Bueno, voy a empezar por las cosas buenas y después voy a ir por las cosas por ahí no tan buenas pero bueno, obviamente esto es bajo mi punto de vista personal capaz de escuchar otro video y te dicen, no, para mí eso no me importa pero bueno, es mi video así que son mis opiniones así que bueno, voy a empezar obviamente por lo positivo y lo que tiene de bueno, así, ni bien empezás, para mí clave es el inglés acá todo el mundo habla en inglés y si vos crees que tenés un inglés pedorro cuando llegues acá te vas a dar cuenta que hay gente que tiene tu mismo nivel o peor o mucho más avanzado, entonces podés aprender de los dos tipos de personas obviamente yo vine con una visa de sponsor, entonces básicamente no gasto prácticamente nada todo lo que me ingresa, ingresa para mí no sé si puedo decir la empresa, pero bueno, trabajo para una famosa empresa hotelera en un restaurante y el sueldo mínimo es de 1500 dirhams que sí, es muy poca plata, pero con las propinas y todo hago como el triple o hasta a veces creo que el cuádruple no, triple, pero bueno, toda esa plata es que me ingresa a mí y no tengo que gastar en nada, acá me ofrecen alojamiento tengo internet, la pieza es compartida, pero tampoco es un gran inconveniente es bastante espaciosa, o sea, no es como que falta espacio o estamos con mi roommate apretado, así que en ese aspecto está bastante bien también hay gimnasio, hay cafetería la verdad que está todo impecable por ese lado el seguro médico ya lo pude usar y también funcionó muy bien me atendieron rápido, me dieron medicamentos, me inyectaron o sea que todo bien por ese lado el otro aspecto súper positivo es que Dubái es como como yo lo aprecio, es como una ciudad que te permite hacer conexiones y tenés las oportunidades ahí lo que pasa es que se empieza de abajo, yo ahora estoy trabajando como food runner que la verdad es una verga pero bueno, o sea, de a poquito voy sumando experiencias todo va sumando para que el currículum quede un poco más completo y quizás más adelante avanzar en algo que vos sepas hacer o algo que hayas estudiado en Latinoamérica o de donde vengas yo en mi caso soy diseñador gráfico y bueno, estoy en la lucha de poder cambiar hacia el área de marketing o a un área más o menos similar y también obviamente estoy buscando trabajo por mi cuenta lo que pasa es que al estar en el periodo de prueba si vos abandonás como la empresa, o sea, tenés que pagar como una multa que obviamente lo entiendo porque es la plata que ellos invirtieron en traerte hasta acá y esas pruebas son los primeros seis meses pero bueno, ahí la vamos llevando después otra cosa positiva es yo creo que los precios de la tecnología acá son mucho más baratos que por lo menos en Argentina acá con un sueldo ya me puedo comprar prácticamente un teléfono de gama media alta sin estar llorando a fin de mes obviamente te limitas de algunas otras cosas pero bueno, esto tiene como su propio balance así que sí, el tema de los precios acá aunque bueno, no es relativo hay personas que van a decir no, acá es muy caro y yo la verdad que no que no he tenido mayor inconveniente con el tema de la plata y bueno, voy a dar como otro punto positivo más que es un poco polémico pero bueno, el tema de la infraestructura está muy bien acá es como que todo muy prolijo, muy bien señalizado todo súper primer mundista pero acá es donde empiezan a venir los puntos negativos Dubai tiene sus problemas tráfico el tráfico es horrible acá tienen demasiada autopista toda la infraestructura que ellos puedan tener está acá y aún así hay problemas de congestionamiento y cuando hubo el tema de la tormenta que se inundó todo fue un desastre o sea, imposible llegar a tiempo a un lado y acá es donde viene otro punto súper negativo que a mí la verdad que me rompe un poco las bolas yo no estoy muy lejos pero acá todas las distancias son enormes cualquier lugar que vaya son 6, 15, 20 kilómetros yo estoy en el Investment Park que es como... ¿vieron dónde está la palma? bueno, en la concha de la lola así que como para que tengan una referencia sí, sí, acá todo es súper lejos así que primordial usar metro tener tarjeta tarjeta para el bus o el colectivo si no, no te puedes mover a ningún lado a menos que tengas un auto y acá el tema de sacar el permiso de conducir es como un negocio entonces es como bastante difícil por lo que tengo entendido tampoco es algo que me interese por ahora pero bueno otro punto que por ahí a mí no me termina de convencer pero bueno en mi caso donde venimos es bastante similar es el tema de que acá lo de las leyes laborales es medio complejo ya me pasó un par de veces de tipo querer tomarme el descanso no, no, no hoy no hay descanso no hay descanso y por ahí estás haciendo todo junto vos solo y nadie te ayuda y es por ahí un poco difícil el tema de de la división de tareas acá entonces terminás ex auto te querés tomar 10 minutos para un café y ya te mirás viste con cara de ¿y por qué vas a tomar el descanso? ¿y por qué te querés ir a tu horario de salida? así que bueno si planean trabajar en en hospitalidad y irse exactamente o incluso a veces me he ido después y aún así no quieren que me vaya pero bueno o sea qué sé yo tampoco me voy a quejar así que no creo que por ahí más o menos sería como los puntos que por ahora voy encontrando después bueno acá como ya les digo hay todo tengo lavandería tengo una sala si quiero tener un televisor para conectar la computadora como que tengo todas las comodidades para no tener que salir de acá también existe como aplicaciones donde te traen hasta tecnología a tu casa que yo por lo menos eso no lo vi en Argentina capaz que en Buenos Aires sí pero bueno yo soy como más del interior así que y creo que no mucho más ah bueno otra cosa positiva que quería comentar que acá hay un montón de cosas para hacer yo en estos dos meses ya hice un montón de cosas fui al Bush Khalifa lo cual es impresionante de paso de pasada fui al Dubai Mall que también es otra cosa impresionante tampoco es una locura como lo que me hace pintar pero bueno por lo menos a mí es algo como que no me termina de matar mucho pero sí es hermoso igual es muy caro o sea que si planeas comer por ahí en el Dubai Mall es bastante tenés que ponerla fui a un safari conocí algunos otros barrios como el Deira que es como uno de los primeros barrios de Dubai y es como otra cara totalmente distinto ponerle a Marina o al Downtown entonces está bastante interesante es como algo más tiene unas vibes más latinoamericanas entonces está bueno y nada y aparte bueno es un país como un súper multicultural al que el 80% son de los Indios está muy bueno fui a la playa a JBR que está bueno pero es un calor y soportable ahí o sea no se puede estar más de una hora que te cagás muriendo del calor entonces bueno es como que tiene un montón de actividades y por ahí estás aburrido en tu día libre y querés explorar lo que sí acá necesitas tiempo para organizarte porque ir a un lugar te lleva todo el día así que por ahora vamos por ahí no se puede estar bien Gracias.